Drinker, hoy vamos a invocar a Beetlejuice Pero tranquilo, no se te va a parecer ningún fantasma Solo un coctel tan bueno que te hará decir su nombre 3 veces Así que quédate porque te voy a mostrar como preparamos el coctel Beetlejuice Aquí, en Drinkeando Te comparto los ingredientes que vamos a utilizar Iniciamos con la ginebra Margarita mix o sweet and sour Jarabe de manzana verde Fanta Beetlejuice Y carbón activado Comenzamos nuestra preparación Este coctel lo vamos a construir directamente en un vaso alto Y lo primero que vamos a hacer es colocar hielo hasta el tope Seguimos con una onza de margarita mix o sweet and sour Una onza de jarabe de manzana verde Y completamos hasta 3 cuartas partes de nuestro vaso con la Fanta edición Beetlejuice Mezclamos perfectamente para integrar nuestros elementos Ahora en un vasito de shot vamos a verter una once y media de ginebra Y colocamos una pizca de carbón activado para otorgar a nuestra base alcohólica ese color oscuro Mezclamos perfectamente y la mezcla resultante la vamos a verter en el top de nuestro coctel Y listo amigos, ahí tenemos el delicioso coctel Beetlejuice Bien fácil, ¿verdad? Salud Drinkers, espero que les haya gustado esta receta Te invitamos a que la prepares y la disfrutes Recuerda beber responsablemente y sobre todo disfruta el momento Regálanos un like, no olvides suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video YouTube te avise Si preparas este coctel, déjanos tu comentario y cuéntanos que te pareció Como siempre amigos, muchas gracias Nos vemos en el siguiente video Y recuerda que seguimos ¡Drinkeando!